Todo está listo en Denver, Colorado, para el esperado juicio civil de Taylor Swift contra un exlocutor de radio, a quien la cantante acusa de haberle agarrado el trasero, pero los detalles son importantes. Swift alega que durante una gira de promoción para su concierto en el 2013, el radiolocutor le pidió tomarse una foto con ella y cuando estaban posando juntos, aprovechó él, dice ella, para meter su mano por debajo de su falda y le agarró las nalgas. Ella dice que se quedó en shock no solo por el atrevimiento, sino también porque ese día ella no llevaba panties. El locutor, que niega los cargos, fue despedido y demandó a Swift para recuperar el salario perdido. Taylor, por su parte, ahora lo contrademandó, acusándolo de asalto y agresión. El lunes va a comenzar ese juicio con la selección del jurado y se esperan multitudes a las afueras del tribunal, porque ella es una de las estrellas más grandes del mundo. Y dice que tiene supuestamente una foto que sirve de evidencia para cuando él la agarró por debajo de la falda. Vean vía pública, en la que estuvo involucrada, según las autoridades. Encuentran efectivamente a una mujer que está fomentando riña y es requerido...